¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genia con el cartel ahí, mamá de 1963, o sea que tiene 30 años. Y Renata de tercero B de Resistencia Chaco. Muy bien, de 2011. Acá Enzo, 8 años. Y también ordenó los años excelentemente. Y ahí estás ahí vos, señor. Y ahí está la señora. Mirá, Santino, más chiquito todavía, 2013. Antes de ayer fue eso. Santino, antes de Corrientes nos manda el saludo de segundo B. De Corrientes, vamos, Corrientes. Mirá cómo señalan ahí. Qué genio total. Patas peludas pone, señor. ¿Será por eso que dicen que usa botas? ¿Irupe de Mar del Plata? Señala muy bien ahí el color de su pelaje en la respuesta A. Correcto, Irupe. Claro que sí. Y ahí tenemos... Señalando las patas negras. Negras. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones. Por eso le dicen que usa botas. Es la B, Santiago, claro. Viene ahí de Puerto Madryn. Qué lindo, Puerto Madryn. Hermoso lugar. Vamos todavía. Matilda. La cola, ¿cómo es? Larga y tupida, claro que sí. Muy bien. De la EP16 de Luján. Beso enorme. Beso grande, Matilda. Muchas gracias. Y aquí tenemos, como es su cola, Larga y tupida. Perfecto. Como que nos brinda, nos sirve la respuesta en una bandeja. Es como que está sobre una bandeja, ¿no? No, mira qué linda. ¡Bien, Mía y el zorro! ¡Qué genia total! Ella ya tenía uno precioso. Ella ya está preparada para estas dos semanas. Bien, Mía. Tenerlo a mano, ¿eh? Lo vamos a seguir usando. Precioso tu zorrito. Y a vos también. A vos también, José Zorro. Claro. Saludos a Fabri, manda. Le mandamos un saludo grande a Fabri. Muy bien. Y ustedes en casa ya estuvieron agarrando los materiales para la clase de educación física porque ya estamos acá entrando un poquito el cuerpo en calor porque se va a acercar la Seño Vir para enseñarnos un montón de cosas. Así que a mano, el palo de escoba, el balde, las pelotitas, el peluche, que enseguida empezamos. ¿No es cierto, Mauri? Así es, así que le damos la bienvenida para empezar la clase de educación física a Seño Vir. ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Bien. ¡Bien, podazo! ¡Eso! Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿vas? Muy bien, acá preparadísimos para la clase de hoy. Bueno, bueno, me encanta. Tenemos mucho para jugar, así que vamos a hacer con un poquito de música hoy en casa. Vamos a hacer un poquito de entrada en calor así en el lugar. ¿Se anima? Claro que sí. Mirá, vamos a hacer nuestro tip de distanciamiento primero, ¿eh? Ahí, ahí, giramos. Muy bien, por bien. Eso, porque ante todo nos tenemos que cuidar, si nos tenemos que poner con gel, siempre que tocamos algo y mantener el distanciamiento. E hidratarnos, ¿no, Vir? Hidratarnos siempre, vamos. Empezamos ahí en el lugar. Un poquito de agua. Un trotecito, a ver en casa, ¿qué nos siguen? Abro y cierro, va. Vamos a ver en casa, ya corrieron ahí el sillón. A ver, cruzado, ¿eh? Mirá, ahí, cruzamos las piernas. Adelante y atrás, a ver. Adelante y atrás. Yo estoy sosteniendo las cajas de los micrófonos. Camino en el lugar. Muy bien, vamos que se sienta en calor así, ¿eh? Calientas hombros, arriba y atrás. Muy bien, un trotecito más en el lugar. Con giro. ¿Dónde está la cola? Rodillas al pecho. Muy bien. Entra un calor. Ya estamos sentaditos en calor y estamos listos para jugar. Voy a buscar los materiales, ¿eh? Muy bien, chicos. Agarren los materiales que les dijimos hace un ratito. Tengan a mano el balde, el palo de escoba, que parece que arrancamos con eso. Palo de escoba que yo me traje. Hermoso este palo de escoba. Peluche guaymón. Sí, chiquito. Ahí. Bien. Atentados. Tenemos que agarrar el peluche con los pies y llevarlo de un lado al otro hasta el final del palo. A ver, chicos, miren. ¡Opa! ¡Opa! A ver, en casa, ¿eh? Yo llevo acá, mirá, y te lo paso, Mau. Te lo paso. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ahí hay complejidad con los pies. Micrófonos agarrados. ¡Va! ¡Eso! Bien, Mau. Ahí lo tiene. Hay muchachito. ¿Y lo tengo que invocar en el balde? No, 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 ahora se lo pasás a Agus. Todavía no. El balde viene después. ¡Qué miedo me dio! Yo vi el balde ahí. Jugamos a tajar y jugamos con los pies también. Muy bien. Vamos a ver. A ver, Agus. Hemos llegado. Muy bien. A ver, en casa, ¿eh? Hacemos otra variante, mirá. A ver. A ver esta, ¿eh? Se puede de un lado a otro. Adelante y atrás. ¡Opa! Ojo adelante y atrás. Adelante. Y para atrás. Mucho cuidado, hay que saltar y pisar el palo, ¿eh? Adelante y para adelante. ¡Esa! Te la paso, Mau. Vamos. Muy bien, Mauri. A ver si alguien juega conmigo en casa y si no, lo hago un palito de ahorita. Un paso para atrás. Ya tenemos la canción que nos acompaña. Bien, Mauri. Claro que sí. Te la paso, Agus. Muy bien. ¿Sí? Vamos, amigos. Recuerda, importantísimo, lavarse las manos. Estamos trabajando con objetos. Adelante. Atrás. Se quiere escapar el amiguito. El perrito dice, ¿qué me haces? Bueno, muy bien. Ahora sí, preparamos el balde. Mirá. Atentos, ¿eh? Mirá esta. A ver en casa. Pásame, Agus. Ah, no. Pensé que ya descansaba y no. Sigue jugando. Sigue jugando. Mirá, ¿eh? Ahora tenemos que ir con las rodillas en vez de con los pies. Sí, esta es fácil. Sí, voy de un lado al otro. Bueno, capaz... Cuando llego, mirá, mirá, miren en casa, ¿eh? Cuando llego, agarro las pelotitas que preparamos, son cinco. Sí, apoyamos el perrito y tenemos que invocar las cinco en el tacho. Se los dejo a ustedes, ¿eh? Ah, bueno. Las cinco o las que me salgan. No, no, las cinco tiramos, invocamos las que podemos. Vamos, Mauri, en rodillas. Va el perrito. A ver, a ver, ¿eh? Y vamos. Era para adelante y para atrás, ¿no? Sí, muy bien. Eso. ¿Y es más dominio con las rodillas o es más difícil? Es más fácil. Ponemos el perrito de referencia. Perrito de referencia. Y ahí, a ver cuántas pelotitas que le va a jugar a Agus. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, Mau. Os podés. No importa. ¡Bien! ¡Esa! ¡Ay, Cami! Cuenta, cuenta, mando. Cuenta porque entró. ¿Dos? No. No pasa nada. No pasa nada. Dos para Agus, vamos. Agus, se prepara con el perrito. Cambiamos así. ¡Esa! A ver en casa, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cuántas rodillas? Rodillas. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante. Llegué. Lo ponemos de referencia. Muy bien. Ahí está. Yo espero que la cámara haya captado el momento en el que hicimos ese intercambio porque... ¿Está bien acá o estoy muy cerca? No, está muy bien. ¡Ay, casi! ¡Vamos! ¡Ay, casi, casi! ¡Vamos a empatar todavía, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ay, qué cerca! ¡Muy bien, Mau! ¡No, pero muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno. Yo creo que igual lo mejor que hicimos fue ese intercambio que yo no lo pude entender. Ojalá lo hayan tomado. Ojalá lo hayan tomado porque yo estaría muy orgulloso, hicimos un malabar. Yo le pasé el perrito en las pelotas, fue increíble, chicos. ¡Y trac, le agarramos toda la vez! ¡Estaba muy bueno! Bueno. Otra actividad. Vamos a ver en casa cuántas se invocaron. ¿Quién le ganó a Mau? ¡Bien! ¡Che, increíble! Nos vamos a ir con un desafío, ya que tenemos el paro de este. ¡Uy, uy, uy, desafío! ¡Se vienen los desafíos! ¡Se vienen los desafíos, eh! Mirá, voy a necesitar de nuevo al perrito. Bueno, ¿querés? Agus, encariñé. Me encariñé, me parece muy tierno. Y después, por supuesto, nos vamos a poner con Helm. Por supuesto, chicos. En casa nos vamos a dar las manos, ¿sí? Chicos, estamos tocando el suelo. Bien. Vamos a poner el perrito más o menos a una distancia prudente. Vamos a soltar el palo. Lo tenemos que ir a buscar y agarrarlo. ¡Ah! ¡Ahí, opa! ¡Atención, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! En casa me salió. Vamos a ver acá. ¡Va! ¡Bien! ¡Va! ¡Bofín! Vale, tirá el bracito. A ver, Agus. A ver. A ver. ¡Ojo, eh! A ver ahí. ¡Listos, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Todavía, mi compañero. ¡Ay, por Dios! ¿Viste la adrenalina? ¡Qué adrenalina! Agus, una vez más. Bueno, la voy a volver a intentar. ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto. Quedate acá. Pero yo te estuve cuidando. Podemos poner más dificultades. Yo te estuve cuidando. ¡Ayudame! Yo queremos también. Va. Es que, claro, yo soy cortita. Es por eso, chicos, también, ¿eh? Vamos, ¿eh? Es la ligereza más que nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias a ustedes. ¿Querés mandar algún saludo? Saludamos a todos en casa que nos estuvieron acompañando haciendo todo esto. Muy bien. Un saludo para Valentina y para Josefina que nos miran siempre. Ahí está. Vale, Jose. Beso grande. Enorme, enorme, enorme. Entonces, Vir, te vemos el lunes que viene. Mientras tanto, ustedes vayan a lavarse las manos que enseguida seguimos con muchísimos más programas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este hermoso espacio olímpico. Nosotros le podemos atravesar por el campo a esta danza hermosa frecuencia en busca de inversión frecuencia. Ahora se ha perdido, está encargado en este punto de tiempo a este punto de tiempo. ¡Largado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!